John Peame, siendo la primera plataforma digital de la República Dominicana de recaudación para causas sociales, ha podido ayudar muchas familias. Su objetivo es ser la voz de aquellas causas urgentes que tienen necesidades de educación, comida, salud o vivienda. Catherine Motica, fundadora de John Peame, dispone de un grupo de líderes que van de la mano con ella. John Peame, emprendedores y contribuyentes capaces de convertir sueños en realidad. Bueno señores, así es, Catherine Motica, así mismo como usted lo oye, yo me estoy riendo con ella porque le digo, y este apellido dime. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bueno, a raíz de todo lo que vivimos y que es limosna y que es la solidaridad y tantos detalles importantes que se conjugan en el tiempo de cuaresma para ir hacia la semana mayor, hacia un tiempo de resurrección. Qué bueno que te tenemos, que nos puedes compartir esta historia de John Peame, esta plataforma tan interesante, novedosa, que va en beneficio de tantas personas que necesitan. A ver, cómo le surge a Catherine esta idea y qué tal ha ido esa experiencia. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación este domingo, Domingo Familiar, me siento muy encantada por la invitación. Mira, John Peame como tal, nosotros surgimos en un evento que se llama Startup Weekend, que pasa todo, bueno, como cuatro veces al año. Y la idea de ese evento es motivar a jóvenes como que a crear cosas nuevas que tengan un propósito social o sea una plataforma tecnológica. El caso mío fue de ambos, o sea, una plataforma tecnológica que ayuda a personas. Y como tú muy bien lo defines, nosotros somos, como quien dice, un serrucho en línea para casos de pobreza y emergencia en República Dominicana. Qué bueno. Aproximadamente, ¿cuántas personas se pudieran contabilizar de que ya son beneficiarias de esta plataforma? ¿Cómo es el sistema que hay que hacer para poder aportar y que la obra pueda llegar a tantas personas o que siga llegando? Mira, nosotros desde octubre del 2015 hemos ayudado a más de 6.300 personas y más de 11.000 personas han donado a través de nuestra plataforma. A una de las más de 300 causas que nosotros hemos realizado. A nosotros las causas, a decir verdad, nos llegan de todas partes. O sea, nosotros tenemos WhatsApp que nos llegan, las redes sociales, John Peame, nos escriben por mensaje directo de Instagram, de Facebook. Entonces la gente, por ejemplo, nos dice el problema que tiene, la compensación. Nos llegan casos de vivienda, nosotros hemos construido vivienda, casos de gente que no tiene baño, gente que necesita comprar medicamentos, pagar cirugías. O sea, de todo, no ha llegado de todo, literalmente. Y a través de ahí entonces nosotros vamos al lugar, verificamos que la información es cierta y luego entonces pasamos a recaudar los fondos para eso. Que tenemos una comunidad de seguidores que nos ayuda con eso y ya entonces hacemos realidad esa causa o ayudamos a esa persona o familia. Ok, o sea, la gente de repente tiene una situación difícil o una condición extrema de salud, pobreza. Se comunica con ustedes vía la plataforma y entonces ahí ustedes empiezan a poder viabilizar, cómo dar respuesta a eso. Cómo la gente hace sus donaciones, quién hace esa inyección para que ustedes puedan ir en auxilio de tantas personas. Bueno, o sea, cuando recibimos ya, por ejemplo, la información por las redes sociales o la misma plataforma y ya verificamos el caso y lo colocamos ya en la plataforma, la comunidad de nosotros, o sea, personas como tú y como yo son los que nos ayudan a hacer realidad esa causa. O sea, ellos donan a través de la plataforma, consultan retas de crédito o débito, también hacen una transferencia bancaria. O sea, todo se hace de forma digital porque la idea es muchas personas también no quieren como dar a conocer que están ayudando, sino que quieren ayudar, porque el simple hecho de ayudarse lo hace sentir bien. Entonces, así es que lo que hacen los aportes realmente. Ah, por una manera novedosa, fácil, ¿verdad? Y muy ágil que la gente puede conectar. Katherine, las familias que reciben esta ayuda están tipificadas en algún renglón o ustedes sencillamente cualquier situación difícil, no importa, pueden darle la asistencia o cómo ustedes clasifican el orden de prioridades y también de necesidades, dependiendo la que surja. Es una muy buena pregunta. Mira, ante todo, nosotros trabajamos en el país a nivel nacional. O sea, no es rincón que realmente no vaya a recibir ayuda. Nosotros hemos ayudado en todas partes del país. Sí tenemos un orden de prioridad de las causas. Es decir, de acuerdo al tipo de causa, le damos prioridad. Por ejemplo, nuestra primera prioridad en causa es normalmente los desastres naturales. Ah, bueno. De huracán, ¿entiendes? Entonces, después de ahí siguen cirugías, después de ahí, por ejemplo, está viviendo, después de educación. O sea, nosotros vamos evaluando las causas. Y también influye mucho el orden de llegada. Porque no, a las personas que nosotros ayudamos, nosotros no las conocemos. O sea, nosotros, como son personas que no conocemos, realmente evaluamos mucho el tema del orden de llegada. O sea, porque nadie es más importante que nadie. Así es. ¿Entiendes? Entonces, la idea es, con esta plataforma, que nadie se sienta solo y que sienta que los problemas que tiene cualquier familia o persona también nos importan a nosotros. Y por eso, cuando muchas veces el sistema le da la espalda o ellos no encuentran la ayuda que necesitan, recurren a nosotros para nosotros buscar esa ayuda y con nuestra comunidad poder lograrla. Bueno, yo sé que por los apellidos, no diríamos que estamos frente a una gran dominicana, ¿verdad? Pero sí una gran persona que ha conectado con esta experiencia. ¿Por qué, Katherine, te motivaste precisamente a, en República Dominicana, establecer ese contacto de Yompeame con la gente? Porque entiendo que también pudiste haberlo hecho en otro lugar del mundo, del país. Escoge esta población y este país. Mira, que yo no parece que yo soy dominicana, muy dominicana. Sí, sí, claro que lo sé, pero... No, exacto. Bueno, realmente mi vida, o sea, por más que de verdad a mí a mí yo no le diga, o sea, mis raíces son de aquí, mi mamá es profesora. Yo vivía creciendo en un barrio, o sea, yo crecí en el barrio de Manganagua. Y yo sé que todo fue muy difícil, realmente yo tuve muchas oportunidades, yo estudié becada en la universidad. O sea, todo ha sido con mucho trabajo, entonces yo quiero como que devolver un poco de las oportunidades que yo he recibido. Y también cuando tú vives y tú sabes lo difícil que es, y tú empiezas a ver casos de gente que de verdad necesita ayuda. Cuando nosotros empezaron a llegar los casos de que nosotros creamos la plataforma, no tuve tantos casos de ayuda y tú como que te identificas, tú sabes la lucha porque tú la pasaste por ahí, eso como que te anima de verdad a seguir trabajando. Y eso es lo que yo entiendo que no solamente a mí, sino al equipo entero, nos ha motivado como que a seguir trabajando, como que a tratar de ayudar a personas que necesitan cualquier tipo de ayuda. ¿Alguna conexión internacional que a través de Yompeame también pueda suministrar ese soporte, esa ayuda, para poder dar un mejor servicio a toda la población? O sea, nosotros no necesitamos ayuda de nadie internacional, o sea, todas las personas que aportan en Yompeame son personas físicas, o sea, personas como tú y como yo. Hay dominicanos en el exterior que sí nos han llamado, sí han hecho sus donaciones, pero como tal, como tal, la mayor parte de la gente de aquí de República Dominicana, o sea, todo el mundo, así mismo como, tú sabes, dan su limosna o ayudan a la iglesia, así mismo ayudan a la plataforma, o sea, nosotros tenemos un ejército de gente. O sea, que estamos frente a, como decíamos hace un rato, poner en marcha lo que puede significar en este tiempo de cuaresma, en la limosna, como lo decíamos muy bien en el spot, y eso creo que ayuda porque verdaderamente nos muestra que todavía quedan tanta gente generosa que a través de esta plataforma pueden hacer posible la solución de problemas de cualquier dominicano, de cualquier persona que lo necesite. Decías ahorita que han hecho casa, que hacen operaciones, que han tenido asistencia de salud, ¿cuántas otras cosas más han podido ustedes contemplar en términos de lo que pudiera ser esa asistencia familiar que necesitan muchas familias de alimentación, quizás de alguna intervención terapéutica prudente en algún momento? ¿Han tenido esa experiencia ustedes? Sí, o sea, como te digo, nosotros literalmente hemos hecho de todo. O sea, no hemos auxiliado de instituciones, por ejemplo, el CAIT le ha dado terapias a niños con discapacidad, el CONAPE le ha asignado no solamente pensiones a ancianos, sino que también ha ido, por ejemplo, a revisarle su salud. Hemos también tenido terapia del Centro de Vida Familiar de Ana Simón, a gente que ha sufrido accidente, por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de que un padre lo matan de repente o una mamá la matan de repente por el tema del feminicidio y cosas. Y los hijos, entonces, por ejemplo, no auxiliamos y lo llevan ahí. También con Ani también se ha unido con nosotros. Nosotros, cualquier tema de abuso infantil que a nosotros no llegue, nosotros lo denunciamos con Ani. Entonces, realmente es como un gran trabajo en equipo. Entonces, ¿entiendes? Donde la comunidad se une y aporta, porque realmente entienden que puede ser una diferencia con poco, que tal vez para ellos no significa mucho, pero para la otra persona es un mar. ¿Entiendes? Y también hay muchísimas instituciones que por ver nuestro trabajo y como confiar en nosotros, si nosotros necesitamos algo, nosotros acudimos a ello y ellos también nos dan la mano con eso. Qué bueno. El equipo que está contigo, Katherine, ¿está sola involucrada en esto o tiene como respaldo algún equipo que puede ayudar en el mantenimiento y el sostenimiento de lo que es la misma plataforma? Sí, nosotros actualmente somos cinco personas. Estoy yo, yo soy la presidenta. Está José Enríquez, que por ejemplo está manejando todo el tema de la construcción y logística. Está Maraquino y Lucy Castillo, que ellas ambas manejan las redes, el diseño gráfico de la plataforma. Y está Rafa Gómez, que es el encargado de multimedia, que hace los videos, edita las imágenes, etc. O sea que sí que es un equipo de trabajativo completo en este proyecto. Muy completo. Yo creo que la iniciativa es muy interesante porque ahora con el tema de las redes y la conexión, la gente pues se conecta y con el auge que tiene pues toda esta experiencia a través de lo que puede significar la conexión de las redes, pues ayuda y viabiliza mucho más lo que pudiera, esa asistencia que puede llegar rápido a cualquier familia. Entonces, ¿qué pudiéramos decirle a nuestra población, a nuestras familias, para que ellos pudieran conectar con esto en situaciones importantes que puedan presentarse en el entorno de la comunidad? ¿Cómo hacer esa conexión? ¿Cómo la gente puede mantenerse conectado con ustedes? Pueden entrar a la plataforma con www.jompeame.com Pueden también seguirnos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Si tienen alguna necesidad, les invito a que de verdad lo hagan a través de las redes sociales, nos escriban un mensaje. No importa la hora, no importa el día, nosotros nos llega a todo momento. También en la misma red de sociedad está nuestro número de contacto, que también por ahí por WhatsApp pueden enviarnos su necesidad que tengan. Y nada, nosotros estamos a la hora, de verdad. Bueno, ya veo que sí. Y yo pienso que habrán más capítulos que pudieran abrirse en estos términos. Quizás educación, ¿tendría algo contemplado? ¿Han tenido alguna situación en términos de educación? Sí, hemos tenido, por ejemplo, niños que nosotros mismos hemos conseguido becas para la universidad. También niños que hemos, por ejemplo, sacado de una escuela, como es, por ejemplo, que tiene conocimiento alto de ingeniería, lo metemos a un politécnico y le becamos al politécnico. O sea que sí que hemos tenido diferentes instituciones y también nos ha dado apoyo para el tema de educación. O sea, no lo estamos en todos los renglores, no solamente el tema social, sino también educación. También está el tema de niñez, o sea, de los ancianos también. O sea, en todo. Porque la idea es poder ayudar a cualquier persona que está pasando un momento difícil. Bueno, se ha convertido en un gran abanico de posibilidades donde realmente el límite no existe. Claro, y yo entiendo que algo que nos ayuda mucho es el tema de la transparencia, que la gente ve cuánto dinero se ha ido recaudando y también la gente ve qué pasa una vez se recauda. O sea, si nosotros recaudamos para hacer una casa, a las tres semanas ya ven la casa construida. Si recaudamos, por ejemplo, para cubrir cualquier operación, ya al poco tiempo ven, ok, mira, se operó la persona. ¿Tú entiendes? Entonces, eso también ayuda y anima a la gente a seguir, tú sabes, ayudando realmente. Bueno, es una tremenda herramienta porque la confiabilidad puede llegar muy fácilmente por esta vía. Y yo creo que eso es lo que va a ser posible, es que ustedes puedan seguir llegando a más personas y que puedan dar mucho más respuesta. Así es. Entonces, toda la familia puede conectar, no importa la situación que esté pasando, y de seguro van a encontrar una gran respuesta, ¿verdad? Sí mismo es. Entonces, esperamos que de verdad la población pueda seguirse aprovechando de todos estos temas. Y yo sé que dentro de esas posibilidades, pues cualquier capítulo que no se haya abierto, pues está dispuesto para que pueda dársele ese seguimiento. Así es. Entonces, un mensaje a toda la población que pueda seguirse uniendo y sobre todo a los que todavía no hacen sus aportes o quizá no tienen el mecanismo de cómo establecer el contacto con ustedes todavía pudieran hacerlo para ustedes seguir dando este servicio. Claro que sí. Bueno, ante todo agradecer a todas las personas que sí nos han apoyado, porque realmente nosotros solamente llevamos la ayuda a esas personas del apoyo que recibimos. Si nos han apoyado, les invito a entrar a la plataforma, ver a las redes sociales para que vean los casos que necesitan ayuda, porque tal vez, como dije, tal vez para ti muy poco, pero para esa persona es un mar. Y hay personas que necesitan mucha ayuda, que hay mucha pobreza, mucha necesidad. Y de verdad, yo entiendo que con un poco de tiempo, un poco de dinero, la gente puede hacer una gran diferencia. Se nota, ¿verdad? Se nota y yo sé que cada una de esas personas que son beneficiadas y que le llegue esa solución de ese problema, lo va a agradecer. Y ya ustedes podrán mostrar también ese agradecimiento. Y cada quien que ha puesto su granito de arena sabe, mira, aquí aporté yo, aquí no. Aunque no quiera exteriorizar lo que es lo más importante y creo que es parte de lo novedoso que tiene. Que en tan poco tiempo, pues, ustedes hayan logrado tantas cosas y sobre todo mantenerse en la red para poder seguir ayudando a todo el que lo necesita. Bueno, pues, a nosotros nos alegra muchísimo y vamos a agradecerle a Catherine por estar con nosotros y ojalá que de verdad pueda seguirse expandiendo a muchísimos lugares más. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muchas gracias por estar con nosotros y aquí seguimos con Domingo Familiar. ¡Suscríbete al canal! 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 Lléname de ti Oh, Señor, relléname de tu presencia Cúbreme de ti Sí, Señor, cúbreme de ti Lléname Y lléname Y sopla sobre mí Tu brisa fresca de amor Lléname Lléname Lléname, Señor Lléname De ti Es el Ministerio Kerikma en vivo por Domingo Familiar Sigue conectándolo con nosotros en las redes sociales Úsanos con el hashtag Domingo Familiar RD Tras la pausa bajamos con la parte final No te muevas Buenas noches ¡Gracias!